Les saludo con respeto. ¿Sabes qué es un ciudadano? En el PAN centramos nuestro pensamiento y acción en la persona humana, que es el protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Por eso todo orden político debe buscar la calidad personal de los ciudadanos y de su conducta social. En México necesitamos ciudadanos comprometidos, capaces de defender las instituciones democráticas. Y ese ciudadano eres tú. Desde que cumples 18 años, de acuerdo a nuestra Constitución, te conviertes en un ciudadano mexicano con todos los derechos y todas las obligaciones. Y uno de los derechos más importantes que tienes y debes de ejercer es el derecho a votar. Por eso, en el PAN buscamos ciudadanos comprometidos con la búsqueda del bien común y con un compromiso por mejorar la calidad de vida de todos. Seguimos continuando.